Mucha gente tiene un concepto equívoco sobre la palabra amor, sobre el concepto amar, y creen que con ella viene incluida el ser sumiso y dejarse pisotear. Sin embargo, el amor es lo más grande que como seres humanos podemos sentir, y como tal debe ser lo más puro. Algo lleno de respeto, confianza, paciencia, pero no se trata de aguantar lo inaguantable, ni de esperar el cambio de alguien que no quiere cambiar, que simple y sencillamente no muestra actitud, una persona que no te brinda seguridad, lealtad, ¿para qué la quieres? Por eso es importante amarnos a nosotros mismos para conocer, saber y entender nuestro valor, y no quedarnos en sitios donde no nos dejan florecer. ¿Vale? Así, ya, 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 ya. Gracias.